Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy es un video muy especial porque va a ser un top de tops. O sea, he juntado, me puse a ver todos los videos que yo he hecho durante estos dos años acá en el canal y dije, bueno, los tops son los videos que más les gusta a la gente, a todos ustedes, los seguidores. Digo, ¿qué tal si hacemos un top de potops? ¿Sí? O sea, he agarrado la mejor fragancia de los tops de verano, la mejor fragancia de los tops de invierno, de cumplidos. Les digo, tengo fragancias para verano, para ocasiones especiales, para frío, para citas románticas, la mejor fragancia con mayor longevidad y la fragancia con más cumplidos, no sé si lo dije, bueno, ocasiones especiales. Bueno, en realidad son seis fragancias, ¿sí? Que estas son las seis mejores fragancias de cada top que he hecho. Así que espero chicos que les guste este video y me dejan acá en los comentarios cuáles son estas, las mejores fragancias para ustedes de cada uno de estos tops. Bueno, empezamos con la mejor fragancia para calor, para invierno, para verano, ¿sí? Estos días, ahora en el hemisferio norte que están entrando en verano, estas fragancias que te refrescan y aparte que te duran mucho. ¿Repetitivo? Sí, pero no hay mejor fragancia para mí para el verano que es Aqua de Gio Profondo. Esta fragancia, chicos, es marina, salada, rica, es exquisita, es para mí una de las mejores fragancias de todo el mundo, la mejor fragancia marina que yo conozco. Dura muchísimo, yo sé que algunos dirán, no, dura poco, denle una oportunidad porque la verdad, en mi piel, y yo ya lo he comprado muchísimas veces, esta fragancia me dura más de ocho horas, pero en verano estando afuera al calor. Así que, la mejor fragancia de tops de fragancias de verano para el calor, para mí es Aqua de Gio Profondo. Seguimos con la mejor fragancia para invierno, para frío. Esta fragancia, yo no sé si ha ganado en alguno de los tops que yo he hecho, pero el invierno, el otoño sobre todo, pero ya cuando entran los días frescos acá en Río Cuarto, esta es la fragancia que yo más quiero usar, que espero un día que esté frío para poder usarla. Y yo creo que no hay mejor fragancia para mí, yo no tengo mejor fragancia en la colección para días de otoño e invierno que Bulgari Man Terra Essence. Es más, yo creo que esta es la mejor fragancia de Bulgari Man. Esto chicos, huele a otoño, sinceramente. O sea, yo creo que esto huele a otoño. Huele a estar caminando acá en las sierras de Córdoba por un lugar, estos bosques verdes, justo ahora en otoño cuando caen todas las hojas, vas pisando las hojas que hacen el crujido. Huele a tierra seca, tiene una salida cítrica, después tiene esta parte de rosa seca, tiene la parte de vetiver también, tiene acompañado de un cítrico, va una parte como de naranja amarga. Es riquísima, dura bastante bien en la piel, a unas 7 a 8 horas, dura muy bien. Es una fragancia que es para disfrutarla. Es muy fácil, no se vayan a imaginar un olor nicho, de estos medio raros, no. Es muy fácil, huele a otoño, huele a terroso, huele fresco al principio, huele a dulce, amargo. Es exquisito, la verdad. Bulgari Man Terra Essence, para mí la mejor fragancia de tops de invierno o de otoño-invierno que yo pondría hoy en día en un top, es Bulgari Man Terra Essence. Fragancia para ocasiones especiales. Esta sí creo que ha salido en varios tops de ocasiones especiales. Esta fragancia que yo espero utilizar cuando... Y creo que la aconsejo siempre, cuando vos tenés una fiesta, que tenés, no sé, un casamiento, te invitan a un casamiento, a un egreso, a un fin de año, un evento especial, ¿sí? Que vos tenés que ir bien vestido, que decís, voy a sacar el traje que hace mucho que no uso, o esa camisa, o ese suéter, lo que sea, y querés ir bien presentado y tenés que acompañar con el aroma a ese evento. Y yo creo que la mejor fragancia que puede existir para ocasiones especiales es Dior Homme Intense. Gente, este yo lo he dicho muchísimas veces, una fragancia muy conocida, pero esto es súper, súper elegante, súper... Ya saben, tiene la parte amaderada, media chocolatada, con la mezcla de iris que huele como maquillaje y lápiz labial, que le da esa elegancia especial a esta fragancia. Dura muy bien, va muy bien usar esta fragancia, ya sea con solamente una cabeza, avisa, ya sé que uses trajes, ya sé que uses un blazer, lo que quieras, ¿sí? Mientras vos te sientas bien, que vas bien vestido, que vas elegante a tu manera, con esta fragancia lo vas a tener todo. Es una fragancia espectacular. Sí, mejor utilizarla en climas, digamos, quizás no tan invierno extremo, súper frío, pero sí de noche, en un clima fresco, ¿sí? Quizás en verano, con mucho calor, te puede molestar un poquito esta fragancia, pero la verdad que para ocasiones especiales no hay mejor fragancia que Dior Homme Intense. El siguiente top es la mejor fragancia para citas románticas, ¿sí? Muchas veces me escriben, la verdad que, y estoy muy agradecido por eso, porque me consultan, me dicen, Guille, tengo una cita, quiero invitar a salir a una chica y me gustaría usar una fragancia que cause un buen impacto, que le haga recordar. Yo, una opinión personal mía, cuando vos salís con alguien por primera vez, no te tenés que poner algo tan raro, que sea un perfume que nunca haya olido en su vida para que te recuerde. No, en mi opinión, para salir a una cita por primera vez, tenés que ir bien, o sea, bien vestido, bien perfumado, ¿sí? Pero con un perfume fácil y sobre todo que le guste, ¿sí? Porque imagínate si usás una fragancia súper nicho, lujosa, no sé, que nunca olí en su vida y no le gusta, estás hasta las manos, ¿sí? Entonces yo voy, en esa, mi opinión es, cuando vas a una cita así tenés que ir a lo seguro. ¿Qué es a lo seguro para mí? No hay mejor fragancia para una cítica y que sabés que le va a gustar. Que es Sauvage au de toilette, ¿sí? Chicos, este perfume, van a decir algunos, ya pasó de moda, ya está muy vendido, muy masificado y bla 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 bla, ¿sí? La verdad, amigos, pero no hay chica en el mundo que no le guste este perfume. O sea, son las menos, habrá dos o tres personas en el mundo que dicen, no, no me gusta Sauvage, no me huele a no sé qué. Pero les aseguro que una persona, aparte de otra cosa, tenés que encontrar justo a una chica que sea perfume adicta y que conozcas todas las fragancias, que en general no, es poco probable de que la encuentres, ¿sí? No quiere decir que no las haya, pero es poco probable que tenga justamente una cita con una perfume adicta. Pero si encontrás a una persona normal, ¿sí? Una persona normal que quizás tiene uno o dos perfumes, este perfume seguramente le va a gustar, ¿sí? Quizás no vas a destacar por el resto de las personas, ¿sí? Pero vos solamente querés agradarle a ella y que le agrade tu aroma. Y con este perfume yo te aseguro que le vas a quedar muy bien y le va a gustar muchísimo. La siguiente fragancia que te traigo es la fragancia que entraría en el top de las fragancias con mayor longevidad. Fragancias que te duran muchísimo en piel, ¿sí? Que te la pones a la mañana y a la noche todavía la seguís sintiendo, ¿sí? Esta es, sin duda, la fragancia que más dura en mi piel. Y les puedo hablar que dura más de 12 horas tranquilamente. Y estoy hablando de mi perfume que es Demand Huayam. Chicos, esta fragancia si bien ya está, se vendió casi todo, no va a salir más, pero los que tienen esta fragancia déjenmelo acá en los comentarios y no me van a dejar mentir. Este perfume como mínimo, como mínimo les aseguro que les dura 10 horas en piel, ¿sí? Como mínimo, ¿sí? No conozco a alguien que me haya dicho, y me duró 8 horas nomás, no, no, no. Este perfume te dura con 4 sprays, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Acá vas a estar al menos 10 horas perfumado, ¿sí? Va a tener una proyección media, ¿sí? Porque la proyección siempre es para atrás. Es como en esta fragancia, ¿sí? Es como yo me pongo el perfume acá, ¿sí? Me muevo y es como que deja acá una huella el perfume. Es como que queda el perfume flotando. Y después se va despacito hacia el lugar en donde yo me muevo. Pero en piel, amigos, esta fragancia, los que la tienen pueden comprar un Dicant en cualquier lado. De los que venden, Perfum Dicant, por ejemplo, vende Dicant de mi fragancia. Este perfume, chicos, al menos 10 horas en piel la vas a tener tranquilamente. Bueno, y llegó la hora de la, creo que la fragancia que más esperan todos. Que es el top de cumplidos, ¿sí? ¿Cuál es la fragancia que más cumplido dada? Esa fragancia que vos te echas. Y todo el mundo te está preguntando, Ay, qué rico que hablés, qué perfume estás usando. Recomendame o no, recomendame esta fragancia porque huele riquísimo. Le gusta tanto a hombres como a mujeres. Y es la fragancia que yo creo que más cumplido me ha dado, ¿sí? Pero antes de decírselo, los invito acá a que se suscriban al canal, que le den a la campanita, le den un like si les gusta el video y también a que me siguen en mi cuenta de Instagram que se los dejo por acá, que es Guillermo Parfum. Así que, chicos, después de seguirme tanto acá en el canal como en Instagram, les paso a decir cuál es esta fragancia espectacular. Esta fragancia que a mí me ha traído los mejores cumplidos, ya sea de mi esposa, de amigos, de amigas, de todas las personas que me han visto cuando yo he usado esta fragancia, todas, todas, todas me han dicho al menos, che, qué perfume tenés puesto, qué rico que volés. Y la verdad que es de las fragancias más sexy que yo tengo en colección, y estoy hablando de Missoni Purom. Amigos, este es un perfumazo. Es una fragancia cítrica, floral, almizclada en el fondo. Esa parte almizclada como que huele a limpio, a cremoso, no sé si jabonoso también, pero volés suave. Es una fragancia súper elegante. Yo siempre les he dicho, fragancia que me hace a mí imaginar a un italiano súper elegante con un traje azul. Este es un perfumazo, la verdad. La botella me encanta, es bastante pesada. Es bastante económica esta fragancia. Cuando digo económica quiero decir que es más barata que cualquier fragancia de diseñador. Hablemos de Dior, Chanel, Armani. Que cualquiera de todas esas fragancias de diseñador, esta va a estar como, no sé, al menos un 30% menos. Y es un perfumazo, no tiene nada que envidiarle a ninguna fragancia. Hay quienes dicen que esta es muy parecida a Bleu de Chanel. No la conozco yo, pero no importa cómo sea Bleu de Chanel, yo me quedo con esta porque esta es la fragancia que más cumplidos me ha dado. Así que mi Sony Purom, chicos, es la fragancia, la mejor fragancia que entraría en el top de las mejores fragancias de cumplidos, estaría esta fragancia. Mi Sony Purom. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Las mejores fragancias de cada top. Sé que podría haber incluido muchísimas más, pero me las dejan ustedes acá en los comentarios. ¿Cuál es tu mejor fragancia para verano, para invierno, para ocasiones especiales, para citas románticas? La fragancia que más te dura en piel, esa fragancia que voy a decir, esto es un modo bestia. Y la fragancia que más cumplido te ha dado, me la dejas acá en los comentarios. Y bueno amigos, espero como siempre que les haya gustado el video. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que le están dando al canal, cada vez somos más. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, si sos nuevo acá y te gusta el mundo de la perfumería, te invito acá a que te suscribas, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. También regálame un like si te gustó el video. Y a todos como siempre, invitarlos a que me sigan en mi cuenta de Instagram, que se las dejo acá al costado, que es Guillermo Parfum. Así que amigos, espero que estén todos muy bien y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.